Por lo menos 10 muertos y 20 heridos ha dejado el accidente de una empresa informal en Huaraz. Nuestro corresponsal Javier Poma nos tiene más detalles. Javier, buenas tardes. Buenas tardes, Iroila. Sí, efectivamente, luego del trágico accidente ocurrido en la autopista Pativinca, Huaraz, en horas de la mañana. Hasta el momento se reportan 10 personas fallecidas entre varones y mujeres. Entonces, esto corroborado por el Ministerio Público, la Fiscalía, que en esos momentos están interviniendo, y también al personal de la compañía de bomberos de Huaraz, que se ha constituido hasta el lugar para el rescate de los cuerpos. No se descarta la posibilidad que la cifra mortal podría incrementarse en las próximas horas, ya que hay buena cantidad de personas que están gravemente heridas, las mismas que han sido trasladadas a los hospitales de Pativinca y Barranca, respectivamente. Entre tanto, otro grupo de heridos han sido trasladados a la provincia de Huaraz, pero con concesiones leves. Al momento se indica que las causas se vienen investigando. No se descarta la posibilidad que se haya producido por una sobrecarga del vehículo, ya que estaba llena de pasajeros y no tenían un registro oficial de cuántas personas viajaban, ya que no tienen oficinas dentro del callejón de Huayla, que la ciudad de Huaraz era la empresa Estixa, que sufrió este lamentable accidente, cuya unidad vehicular rodó aproximadamente a un abismo de 50 metros. Hasta el momento se continúan con el rescate de los cadáveres y también se indica que en las próximas horas se estaría ya conociendo la cifra exacta y los nombres de las personas que resultaron fallecidas, como también de las personas heridas. Es cuanto podemos informar a esta hora de la tarde. Javier, una simple pregunta. ¿Cuál es la situación del chofer o es una de las víctimas mortales también? Se indica que también es una de las víctimas mortales y también es lo mismo que el ayudante del conductor. Se indica también que había, estaba sobrecargado el vehículo, había demasiada carga y que llevaba no solamente en las bodegas, sino sobre la tolva del ómnibus. Eso habría ocasionado también que se pierda el control por la excesiva velocidad y también no se descarta que las condiciones climatológicas, se notan en la zona como gran cantidad de miel en esta etapa de tiempo, habrían ocasionado este lamentable accidente. Aún no se determinan las causas exactas. Bien, Javier, gracias por los detalles.